Música Horas después de que la denuncia en su contra por violencia de género recorra todos los medios y portales, Fabio, la mole, Molly habló con el show de la mañana para dar su versión. Música Según anticipó, su esposa, Marta Galeano, realizó la denuncia tras una fuerte discusión, pero ahora la retirará. Ella fue a la policía y me puso una restricción de 300 metros. Los medios decían que estaba desfigurada, que estaba internada, son todas mentiras, que Dave, tranquilo que la negra fue esta mañana, se arrepintió y fue a levantar la denuncia, anticipó en diálogo con Lagarto Guisardi. Si, mira más, Lagarto Guisardi habló sobre la denuncia por violencia contra la mole, Molly, la discusión si estuvo discutir, discutimos, reconoció y cuestionó, ahora que salgan a decir que la había desfigurado a golpes, que tenía toda la cara hinchada, que estaba internada en el hospital, dejen de hinchar las bolas. Sobre la relación con su esposa, Molly dijo que tuvieron, no una, sino miles de discusiones, no le toqué la cara, ni estuvo nunca en un hospital, ratificó, además, el ex boxeador anticipó que su esposa grabará un video, desmintiendo los golpes, y reiteró que, ella fue a levantar la denuncia y le dijeron que de un día para el otro no puede hacerlo, video, la defensa de la mole Molly. ¡Gracias!